¡Aquí hay una especial para ti! Pues este amor apasionado, ¡Aquí todo ha volvado por volver! ¡Voy camino a la locura! ¡Y aunque todo me conmigo, ¡se quiere! ¡Los dejamos hace tiempo! ¡Pero me llevó el momento de perder! ¡Tú tenías mucha razón! ¡Me hago caso al corazón! ¡Y me muero por volver! ¡Vamos a ver qué hay más! ¡Que me guste! ¡Vamos a ver cómo se soñan así! ¡Y volver! ¡Volver! 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 ¡Zúper, súper! ¡Otra vez! Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Quinto Mexicano ¡Ajá! 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú deberías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muestro por volver Vamos al cariño Vamos a dejarlo ser yo solos Me reto a la riqueza y todo Va a ser, va a ser espectacular Va a ser muy bueno Uno, dos, tres Y volver Y volver 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 ¡Ajá! ¡Ajá! A tus brazos otra vez Volver Y llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver 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 M rodvi ının